Con mucha energía y llenos de entusiasmo, la Selección Nacional de Béisbol Infantil AA continúan entrenando para dar lo mejor de ellos en el torneo Panamericano que se realizará del 1 de diciembre al 9 de diciembre en Guatemala. Estamos preparados para traernos el primer lugar de Guatemala. Estamos bien psicológicamente y vamos a echarla toda. Me siento muy alegre. Esa es la tercera vez que estoy representando a Nicaragua en este tipo de torneos. Y me siento muy alegre de repetir lo que hicimos el año pasado, ser campeona. Es un gran orgullo para vos. Siempre orgulloso de ser nicaragüense y costeño. Yo les dije a un comienzo a ellos que nosotros íbamos a tratar de buscar cómo hacer una preselección, una selección buena, sin aquel egoísmo de llevar a un niño porque es mi amigo, fulano porque me cae bien, sino que nosotros lo que hicimos es una ecogencia justa, clara y llevamos lo que pensamos, que vimos los técnicos que pueden hacer el trabajo y que lo pueden sacar adelante. La selección infantil AA está representada por 18 peloteritos, 7 pequeños de Larrahan, 6 de Bilgui y uno del Triángulo Minero, un niño de Estelí, 3 de Rivas, uno de Carazo, uno de Ginoteca, 3 de Managua, uno de Matagalpa y uno de Granada, representando así a 8 departamentos del país. Hicimos todo nuestro esfuerzo para poder llegar y quedar aquí de los 34 peloteros. Tuvimos poco tiempo para practicar y nos metieron todos los entrenadores para charlas. Preparamos muy bien, hemos hecho todo el trabajo que los managers y los coaches nos han indicado. Para Nemesio Porras, presidente de FENIVA, la participación destacada de los niños en el béisbol, así como el gran avance que ha tenido el deporte en nuestro país, se debe al apoyo recibido por parte del gobierno sandinista, que dirige el presidente de la República, comandante Daniel Ortega. Este apoyo que ha dado el gobierno, más la dedicación prácticamente al béisbol menor, ha sido como una combinación perfecta para que el nivel de nuestros niños se haya levantado de una forma significativa en estos últimos años. Los 18 peloteritos representados por Cedra Clavango y Roby Manzanares, capitanes del conjunto, recibieron la bandera nacional por parte del director ejecutivo del IND, arquitecto Marlon Torres.